Queremos presentarles a continuación quién se suma a esta conversación protagonista del debate, influyente también y que ha tenido una relación con Jackson. Bueno, le vamos a preguntar a él mejor. Fidel Espinosa, senador de esta república, militante del Partido Socialista. ¿Cómo le va? Bienvenido a tu día. Y bueno, estábamos hablando recién de Giorgio Jackson. ¿Cómo ve usted esta salida? Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pero la verdad que yo lo que considero, bueno, un gusto, gracias por la invitación, lo que yo considero en primer lugar de que las piezas fueron mal engranadas desde el principio porque yo creo que Giorgio Jackson tiene su capacidad para el Estado del Norte Ministerio pero llegó al peor de los ministerios que pudo haber llegado porque ha tenido venida precedida una mala relación con muchos parlamentarios. Entonces yo creo que él pudo haber estado en un ministerio como el que ha llegado el día de ayer y que así se pudo haber estado en salud y lo hubiera hecho excelente porque es una persona que yo considero que tiene muchas capacidades. Partieron mal las piezas allí y eso también complicó al gobierno en la esencia porque se fueron cometiendo una serie de errores. Jackson se empezó a convertir en el ideólogo de este proceso constituyente que terminó con un fracaso estrepitoso. Él fue parte fundamental de la eliminación de muchas de las instituciones. Eso hay que decirlo con todas sus letras. Y tampoco nos escucharon cuando nosotros decíamos, miren, yo mismo le dije al presidente de Sergio Castillo, le dije, presidente, vamos a perder estrepitosamente si no sacamos, por ejemplo, temas como el aborto porque el mundo evangélico nos dice a nosotros, yo soy de terreno. Axel Calliz, que está ahí en la mesa, me conoce, yo soy un parlamentario que ha logrado grandes votaciones en mi región porque ando en las caletas de pescadores, ando en el campo, en las poblaciones trabajando. Y la gente me lo decía. Y no nos escucharon porque la soberbia fue muy grande. Escribieron los Atria, los Barraza, los Esquingo y muchos más de mi propio partido, escribieron la Constitución desde el odio, desde el resentimiento, tenían la lista de secundarios. Y eso terminó pasando en la cuenta. Senador, para ahí un segundo. Está, pero, Mirna, el senador está potente. Perdona, Fidel siempre dice la verdad. Vamos revisando algunas cosas, senador, a propósito de este análisis que usted hace. Revisemos uno de sus tuits, porque usted fue muy duro y particularmente después de lo que se conoció el domingo. Ojalá, Giorgio Jackson, que fuiste el principal responsable de esta debacle. Ya tengas tu renuncia en la mesa. El daño que has ocasionado es mayúsculo. Fuiste el ideólogo de muchas de las normas constitucionales que la ciudadanía rechazó. No te lo puedo creer. Senador Fidel Espinosa, ¿qué pasó aquí? Yo lo leo y creo que usted pensaba que Giorgio Jackson tenía que dejar la moneda, no quedarse en desarrollo social. A ver, mira, yo espero. Él tiene capacidades, porque Giorgio Jackson también puede dudar de que tiene sus capacidades. Lo que pasa es que, de una u otra manera, se transformó, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado en aquello, en la persona que quiso ser el artífice de la teoría de las instituciones. Es decir, aquí nosotros somos los que llegamos al poder, tenemos que eliminar al resto de los partidos socialismo democráticos. Y esa fue la teoría, que no solamente lo planteo yo. Con el Partido Socialista no pudo, en la convención, porque logramos 16 convencionales que al final terminaron yendo como borregos detrás de quienes llevaban de una u otra manera la batuta de la radicalización de todos los temas. No fueron capaces de imponer temas de moderación. Nosotros mismos le planteamos muchas veces a nuestros convencionales, le planteamos que aquí esto iba para mal, porque nosotros por lo menos, desde regiones, veíamos que la gente no quería, o sea, la gente quiere una nueva constitución, cero duda de aquello, pero quiere una constitución con responsabilidad, en donde saquemos a la luz y los temas con los cuales la gente salió a la calle en el estallido social, que muchos de ellos se vieron después reflejados en derechos sociales, pero ahora, yo creo que no sé si ahí ustedes lo comparten, pero también la convención se equivocó, no solamente por lo de Rojas Paz y todo eso, sino que partieron anihilando instituciones y después se metieron con los derechos sociales. Y allí fueron ganándose caminos muchos enemigos. Tenían a los notarios, a los conservadores, a los convencionales, también en la lista de quienes había que eliminar. Senador, haga una cosa, preguntémosle, senador, ya que usted lo menciona, Axel acá, ¿tuvo Giorgio Jackson tanta responsabilidad en muchas de las cosas que terminaron siendo parte del texto constitucional, como el aborto, por ejemplo? No tengo los antecedentes de Fidel ahora, pero no me cae en menor duda que Fidel es una persona de terreno, o sea, él está ahí, en toda la zona de Los Lagos, él fue diputado durante... No, siempre con alta votación. Y siempre fue una de las primeras votaciones, me acuerdo, hace dos elecciones, fue una de las primeras votaciones a nivel de diputado nacional, y por lo tanto una persona que yo siempre he considerado que tiene mucho contacto con el Chile profundo de Los Lagos, que es un Chile bastante moderado también. Entonces, había que escuchar, yo creo que lo que no veo una relación directa del diseño constitucional con Giorgio Jackson. Me da la impresión de que ahí... O sea, ¿no estás de acuerdo con lo que dices? No, porque ahí estaba Baza, habían otros constitucionalistas que venían desde hace mucho tiempo presentando las ideas matrices con respecto a esto. Ahora, las razones por las cuales la convención constitucional, para mi gusto, fracasa políticamente, es porque nunca se logró articular un eje que le diera gobernabilidad a esto. ¿No es Giorgio Jackson entonces? No, pero por favor, perdona una pregunta. No, porque el senador, el senador yo lo escucho y... No, pero tú estás aislando de una opinión que está dando el senador en ese sentido como otras personas, pero en el fondo el fracaso fue político de no tener un eje articulador. Patricio Lejardo. Yo estoy totalmente de acuerdo con el senador. Y yo creo que fue... Giorgio Jackson intentó ser el maquiavelo de la convención constitucional. No te lo puedo decir. Y lo digo claramente... Maquiavelo. Maquiavelo. Yo creo que eso no lo digo yo, lo dijo el propio Giorgio Jackson cuando habló de que él y su generación tenían una altura moral muy por encima de todo el resto. Es evidente que esa autosuficiencia fue lo que terminó costando el fracaso del día domingo a la propuesta constituyente. Comparto plenamente su posición, senador, y lo valoro y lo valoro porque lo he seguido en muchas de sus discusiones y sus planteamientos y que le hizo estas llamadas de atención. ¿Qué es ser el maquiavelo, Patricio? Maquiavelo es quien determina objetivos muy concretos para... Y en política define a través de la razón cómo logro yo ese objetivo utilizando todos los medios que sean necesarios para conseguirlo. ¿Pero qué es? ¿Una especie de titiritero? No, 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 no. Es quien dirige la estrategia de la constituyente. Yo creo que perfectamente el gobierno con los representantes del Frente Amplio... A ver, el Frente Amplio era un colectivo importante, los movimientos sociales eran importantes. Y aquí, desde el gobierno, podría haberse orientado para haber llegado a una constitución mucho más moderada, que captara lo que el mismo senador señalaba, no estas posturas maximalistas extremas, para decirlo de alguna u otra manera. Y Giorgio Jackson, cuando plantea que él tiene una autoridad moral por encima del resto, está diciendo, mire, yo soy superior al resto de todas las generaciones que han existido antes. Y lo refleja tal cual. Ya, me quedan dudas todavía por qué es tan responsable Giorgio Jackson, se lo podemos preguntar al senador, pero Axel Caglis, último datito, porque sabemos que tienes que ir. Sí, tengo que hacer clases. No, yo creo que normalmente no se le puede atribuir a una sola persona lo que sucedió en la Convención Constitucional. O sea, eso es como denostar también a los otros 155 que estaban ahí. Yo creo que fue un diseño que vino desde el Frente Amplio y que fracasó, junto con las personas del socialismo democrático y otras fuerzas políticas, porque fracasó en la capacidad de articular una constitución que tuviera un ancho de banda que expresara al país y no solamente a las mayorías y los colectivos y a las agendas que en ese minuto estaban. Achubuirle como esos superpoderes a Giorgio Jackson yo creo que es algo que no está en la medida. Yo creo, comparto con Fidel, que él no tenía un buen feeling y no tiene un buen feeling con el resto de los senadores o algunos diputados y por lo tanto eso lo hacía ser una persona con herramientas precarias para lograr acuerdos. El C-Pres, como se dice... Axel, tú dijiste que era cofundador del gobierno. Pero sigue y va a seguir siendo hasta el final del gobierno. Pero entonces, ¿tiene o no tiene superpoderes? ¿O solo en el gobierno? Solo en el gobierno. O sea, solo en el gobierno. Una vez que la... De hecho, uno de los problemas que tuvo la constituyente es que en el encapsulamiento también se encapsularon muchos constitucionales de sus propios partidos, de sus propios movimientos. De hecho, perdona... Sí, ese fue el problema porque empezaron... Perdona, Minda, a vivir un mundo paralelo donde nunca estuvo el rechazo en el horizonte. No, perdona eso. Yo lo hablé muchas veces... Nadie pensaba lo que pasó finalmente. En julio del año pasado, en agosto del año pasado, en enero del año pasado, yo me juntaba con algunos convencionales, entre ellos amigos de Fidel y de mío, y yo les decía, se está yendo por el barranco. No, tú estás equivocado. Sí, tú estás equivocado. Es verdad eso. De hecho, el presidente Boric en un momento se reúne o le hace ver a la convención que no puede ser un texto partizano. Así es. Y pareciera ser que no lo escucharon mucho. No, porque la sensación de que esto se aprobaba a todo evento estuvo siempre presente. Sí. Entonces, eso es verdad. Y de hecho, cuando se... Se lo decían tal cual, ¿eh? Si se va a aprobar, si se va a aprobar. Exactamente. Hubo un punto de inflexión. Sí, sí. Ah, Francesco. Senador. Axel, no, lo que pasa es en ese punto, en ese punto, yo quiero opinar un poquito en ese punto. Claro. Tiene toda la razón, pero lo que pasa que eran los orejeros del presidente, le decían que estaban ganados. Y, presidente, cuando yo le planteo en Cerro Castillo, en presencia de todos mis colegas senadores, cuando fuimos invitados a Cerro Castillo como bancada, le digo, presidente, si seguimos así vamos a perder estrepitosamente porque la gente nos está diciendo esto, esto, otro. Y el presidente, con mucho respeto, me dijo, Fidel, no comparto tus palabras, vamos a ganar ampliamente. Porque lo tenían convencido de que eso era así. Y eso es lo que a mí me molesta. Senador, ¿cuándo fue eso? Perdón, hagamos un poquito de calendario aquí. Sí, ¿cuándo fue que usted le dijo eso al presidente y el presidente le respondió la cita? Como en mayo fue esa reunión. Tiene que haber sido como en mayo la reunión con el senador. Perdona, Fidel. Perdona, Fidel. Cerro Castillo fue en mayo. Perdona, Fidel. Yo creo que recuerdo perfecto porque la tesis que estaba sobre la mesa es una vez terminado el texto y cuando los constituyentes salgan de escena el texto y los derechos sociales van a imponerse en la opinión pública y van a hacer que se revierta. Y esa tesis se fue al tacho de las encuestas ya indicaban en abril que había caído el... No, pero perdón, era para revertir el rechazo. Estamos hablando de fines de mayo cuando se produjo esa reunión que hablaba el senador Fidel Pinoza en el Cerro Castillo y que no solamente usted, senador, lo dijo, sino que lo dijeron varios y todos reiteran de que el presidente tuvo una postura contraria. Oiga, espérame, pero senador, ¿cómo fue ese momento? Porque uno entiende reuniones de bancadas de militantes con el presidente. ¿Cómo son? ¿Son tensas? ¿Fue un momento distendido? ¿Estaban comiendo algo? ¿Cómo fue? Cuéntelo, porque si usted me dice que le dijo vamos a perder estrepitosamente y el presidente le dice de vuelta no, vamos a ganar así. Cuéntelo, cuéntelo. Pero él en todo momento fue muy respetuoso. Yo creo que mis colegas me miraron más extraño porque la mayoría de mis colegas que en privado decían una cosa, posteriormente ante el presidente le decía que ganábamos también. Entonces yo los miraba extrañados y yo salí diciendo, el único salí diciendo vamos a perder estrepitosamente y me quedaron mirando como diciendo ¿y este cómo le puede venir a decir esto al presidente de su propia casa? Pero yo lo hice con mucho respeto haciéndole ver al presidente y en eso yo le discrepo un poquito con Axel que sí pudo tener yo no digo que Jackson haya sido el principal responsable bajo punto y algunos los principales responsables son aquellos que fueron más afiebrados desde los extremos dentro de la convención pero del gobierno el principal responsable es Jackson porque él pudo haber morigerado los ánimos ellos tenían varios ellos tenían varios convencionales ellos tenían varios convencionales con los cuales pudo haber tenido ¿no es cierto? algún grado de contacto de decirle que hay que morigerar los temas porque la ciudadanía no los estaba escuchando y yo quiero cuando tú planteas eso yo te quiero decir que el propio Jackson en algún momento llegó a la bancada de senadores a decirnos cuando en un momento se dijo ¿sabes qué? la eliminación del Senado va a ser de inmediato y llegó a decirnos con mucha yo diría dureza dijo no yo les puedo dar garantías les puedo dar garantías de que ustedes van a durar cuatro años o sea cuando tú me dices que no tenía influencia dentro de la convención ¿qué es eso entonces? entonces esto también fue claro Senado exacto porque aquí hay dos posturas tú dices que no tuvo tanta influencia él dice que tuvo una influencia importante lo que pasa es que Fidel está hablando del mes de abril y yo estaba hablando del mes de mayo una vez que ya el texto está listo recordemos que el mes de mayo se entrega en Antofagasta la reacción y el Senado ya estaba finito como se dice lo que sí hago el punto es que había la tesis en el gobierno y en los convencionales que las encuestas estaban mal porque los derechos sociales y porque los convencionales eran los que estaban entre comillas voy a decir un buen chileno dando jugo y que una vez eso lo comparto ¿ah? ¿lo comparte? lo comparto entonces una vez que salieran de escena y que apareciera el texto esto iba a revertirse eso nunca ocurrió y que en el fondo se iba a votar por el texto y que el proceso iba a quedar como quien dice exactamente y que con la campaña y que con Bachelet y con todo eso iba a ir despejando los chilenos y chilenas se iban a desanclar desacoplar el proceso constitucional del texto esa tesis fracasó ya pero ahí el senador dijo algo súper importante una opinión dele una modesta opinión los que somos futboleros los que nos gusta mucho el fútbol la Unión Española a mí todavía de la Unión Española pero mira como y mi amado deporte Puerto Montt que tú conoces usted se sabe que tiene ahí dos amores es como era Axel yo siempre te leo y te escucho y comparto mucho de tu planteamiento y considero que es uno de los grandes cientistas políticos que tiene nuestro país pero mira te quiero decir algo aceptamos ir a un partido donde partimos perdiendo 5-0 ¿por qué? porque cuando pusieron el tema del aborto partimos con 3 millones de Angélico menos de inmediato y eso no lo quisieron reconocer nunca 40% rechazo en la encuesta del aborto 40% o sea el aborto por eso quería tomar ese punto que dice que usted dice senador que habló con Giorgio Jackson y le dijo saquemos el aborto porque nos va a generar una fuga de voto importantísima mira Gabriel Gabriel que reporteó hasta la convención el día que se aprobó esa norma fue pero una fiesta dentro de la convención una fiesta no solamente adentro ojo fue afuera también había muchas agrupaciones feministas afuera del Congreso Nacional aquí en la sede de Santiago ¿sabe qué no decía la gente de las regiones? ¿ah? ¿sabe qué no decía la gente de las regiones? pues si ya tenemos una ley con tres causales bien estrictas ¿para qué quieren ir más allá? ¿hasta dónde quieren llegar? y eso yo lo transmitía al gobierno se lo transmitimos a los convencionales pero nos dijeron que el feminismo no lo iba a permitir que saliera esa norma mire las mujeres votaron más rechazo que los propios hombres así como también metieron de tal manera temas indigenistas que a los propios pueblos originarios no les gustaban si en el auto vio vio y en la autonía Axel tiene más datos que yo en eso por más de 70% por más de 70% si el 70% por ahí bueno pero por todo lo que estamos analizando hubo cambio de gabinete Axel sabemos que te tienes que ir correcto ya no te queda un minuto más no me quedo solo voy a despedirme de Fidel que no hemos hablado hace mucho tiempo así que espero que alguna vez verlo en el estadio nuevamente senador si por supuesto oye pero Axel Calliza este programa volverá volverá gracias Axel si te ha ido muy bien buenas noches estoy tan así perdido es que le tocaba mucha pega analizando los resultados chau chau